TOKYO, TOKYO El capítulo no ha tenido demasiado de donde sacar, ya que no ha habido ni combates interesantes, ni la buena animación de la anterior, ni ningún fanservice de categoría, ni nada. Empieza con Super Hearts dando una paliza a Goku Azul, sin ningún tipo de misterio ni aportación, todo esperable. Y luego de eso pasamos a los fracasados Kamioren, que creen que son muy fuertes, pero 17 sigue usando su barrera, mientras Piccolo sigue cargando de espaldas su Makankosapó para disparar con todas sus fuerzas. El dúo 17 y Piccolo tienen el combate más que ganado. Ante su derrota, Hearts utiliza sus cubos raros para insertar en Kamioren el cristal ese del poder, y entonces aparece la versión Anidaza de Kamioren. La fusión de dos seres poderosos, ahora con un tremendo power-up, debería ser un tipo totalmente increíble. Usa de primeras el típico rayo vocal que tienen todos los gigantes de Dragon Ball, aterrorizando a todo el equipo. Aquí ha habido un momento medio raro, porque cuando Vegeta y Trunks llegan, Vegeta le pega un golpe y Kamioren lo recibe así como sin gan. Luego parece como que va a contraatacar, pero Piccolo le pega un golpe en la barbilla y pasa lo mismo, parece que ya se está dejando porque sí, porque no sabe luchar. Luego, como los protagonistas pierden el tiempo en lanzarle ráfagas de ki que no sirven para nada, Kamioren aprovecha el bug del guión para disparar un ataque poderoso, y ahí sí se hacen los desesperados y tiene que venir Goku a ayudar. Que a la mínima que está atrapado, pues con Hars no le pasó, pero con Kamioren, por lo que sea así, consigue despertar de nuevo el ultra instinto, el incompleto. Súper interesante. Con eso cierro el capítulo y todos nos quedamos con cara de por qué se ha hecho este capítulo. En lo personal, y como ya se habrá deducido, me parece de los peores capítulos de este anime, si no el peor, pues no ha aportado casi nada. Tenía muchos planos largos que solo quitaban segundas al capítulo, cosa que en un capítulo de 8 minutos no se le debería permitir. Y además peca de seguir fomentando las incoherencias en favor de... Nath, porque no le dio sentido a que Piccolo esté quedando tan bien si no es un personaje nada fanserviciero a estas alturas. Tampoco ha sido demasiado interesante que termine con el ultra instinto sin dominar, siendo que ese recurso ya es habitual en héroes, pero las otras veces fue mejor, ya que en uno fue el dominado y el otro fue con Daishinkan al lado. Este es como la versión menos interesante de todo eso, así que no sé qué nos quieren contar realmente, no sé si le van a dar juego, no sé nada. Ahora, intentando hablar del nivel de los gemelos, diré que de entrada Toei o Bandai o quien esté haciendo esto, no está ni pensando en ello. Ellos se adaptan a todo y a ratos son fuertes y a ratos no. De entrada nos impresionaron porque podían lidiar con Hit y se aburrían luchando contra Kala y Caulifla, pero hay que recordar que en el capítulo 7 mostraron tener la habilidad de curarse, así que tal vez parte de la culpa fue de eso. Es decir, ellos se curaban y los demás se iban desgastando y por eso cuando los del universo 7 llegaron, ya vieron el combate con los del universo 6 tan cansados. Entre eso y que tenían fichada la técnica de Hit, pudieron parecer del nivel Blue sin serlo. Cuando se fusionaron, Vegeta Blue Evolution les dio una paliza y a ratos han luchado contra personajes de niveles claramente inferiores al Blue. Creo que su poder podría ser apto para medirse con personajes superiores a varias fases Super Saiyajin, pero que tal vez carecen de ciertas habilidades de combate, motivo por el cual 17 o Piccolo, que son más hábiles e inteligentes, podrían sacar algo de ventaja. También puede que dependieran demasiado de sus habilidades curativas, pero que ahora luchando contra personajes más experimentados que Kala y Caulifla, o sin restricciones técnicas como Hit, no encuentren la manera de progresar en combate. Por último, parece como si sus cuerpos no fuesen perfectos y tal vez por eso buscaban otros cuerpos que utilizar o algo así, porque a fin de cuentas 17 y Piccolo casi rompen el cuerpo de Kamioren. Al aumentar mucho su poder con su forma aniraza, aunque en poder bruto ya si eran superiores a un Blue, recibieron algunos golpes por lo mismo, falta de técnica. Imagino que esa sería la única forma de intentar darle el mayor sentido posible a este personaje. Sea como sea, invoco a los estudiosos de Dragon Ball Heroes, en especial Kale y sus chicas, para hacer algún tipo de análisis lo más épico posible sobre estos personajes, para así intentar salvar lo poco que se puede en niveles de poder de esta serie. Al resto os animo a decir qué os ha parecido el capítulo, que se puede sacar sobre niveles de poder y de paso darle like como está haciendo Mosco en este momento. Si eres nuevo por aquí, te recomiendo chocar tu puño con el de Bellito en esta misma pantalla, para no perderte nada de lo que está por venir. Aquí dejo una lista de reproducción con otros análisis de los capítulos de Dragon Ball Heroes y aquí un vídeo recomendado que te puede interesar. Sin más, hasta la próxima.